La ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego, modélame ese pantalón caliente, tu quieres de tu no te haga la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tu duerme conmigo te lleva a la voz, fuma, hay neyeno cuando lo suena, soy de lo malo también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno.